¡Muy buenas, gente de YouTube! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos de nuevo a One Piece! Hoy ha llegado el día Capítulo 1111 Capítulo 1, 1, 1, 1 1, 1, 1, 1, amigos Tiene que ser espectacular este capítulo, eh Como no parezca Ace y Shanks Besándose, será una mierda de capítulo Ya, 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 ya aviso, eh Ya aviso Recuerdo que los domingos lo veo en directo en Twitch, chica, amigos Si aún no me sigues en Twitch, eh, ya va siendo hora, mi rey Muchas gracias ¿Descubriremos ya al puto traidor de los Vegapunk De una santa puta vez, o qué? 30 años hypeando Por eso iba a ser un bait de la hostia Bueno, todo el resumen ¡Un segundo, O'Hara! La ambición del responsable ¿Cómo que un segundo, O'Hara? ¿Cómo que un segundo, O'Hara? No, 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 otra vez no, por favor ¿Otra vez no? ¿Otra vez no, por favor? Hay que llegar ya, hay que llegar ya a Muzani Y me voy a decir Que llegan ya a Kizaru y él Y el tío del goloso y de los cojones Bueno, bueno, bueno Recuerdos de Vietnam, eh Tú imagínate ese Robin, ¿vale? Su puta madre Tú imagínate ese Robin estar ahí Eh... En Edhead y escuchar un narrador Que dice ¡El segundo, O'Hara! ¿No? ¿Te imaginas? Pronto llegaremos a Edhead ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Está borracho? You are my special No sé si me gusta o no O sea, como personaje y tal, sí Pero como... Ojo Eso es sangre seguro Cinco ancianos Saturno Esa barba filtra, eh Esa barba tiene que filtrar por huevos, eh La isla del futuro Ya sé que es Edhead esto Ya sé que es Edhead No soy imbécil tampoco Por cierto, en breve En breve me llegará la cena Lo digo para que lo sepáis Más de cien barcos Cien Su puta madre Yo me he visto ensalada con... Con apio Más en serio que O'Hara Y está progresando con ella Segundo motivo Tiene capacidad de combate Algo que no tenía O'Hara Touché Sí, lo son ¿Cómo me lo hago a mía? ¿Quién coño me llama, tú? La cena Que no saben en qué piso estoy La madre lo parió Dame un momento Ya estoy Ya podéis correr, ya Esto va a ser peor que Marineford, eh Pues corriendo ¿Cómo si no? ¿Se viene puto? La bajada eterna ¿Quién es? Buenos muslos ¿Quién es? Como no me lo muestren Es una mina Se creen muzan o algo, tú Se creen muzan o algo Sí, literalmente eran Cinco escaleras Y han sido veinte Me toca 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 Ah, por cierto Perdón por lo de antes Eh Eh Sairega es por ese Prime Perdón, por ese tiro 1 Muchas gracias Y a Javi por el Prime Que ha pillado justo un momento Pic Cabrón, mal momento para suscribirte Pero aún así, muchas gracias Capísimo Te lo agradezco mucho Bueno, si el relleno es así No me quejo Podría haber avisado antes Uh, se viene Se puede mirar el combate o ataque Mini Jinbei Díselo, díselo Bien pensado Chil, está Sanji No os preocupéis Espera, espera, espera Ha habido ahí unos frames Que quiero verlos bien Joder Por la cara de estos frames Obviamente ¿Dónde crees que vas? ¡Ja! ¡Y se la pela! Ya ni se molesta El cabrón ¿Conoces el poder del amor? Simon Pose Un poco sí, eh La verdad ¡Wow! ¡Wow! ¡Hacía mucho que no lo usaba, tío! ¿Hacía cuánto que no usaba esto? Me encanta Odexidad Basaba mi rey En Wano En Wano no lo usó, creo En Wano no lo usó En Wano usó El Red Rock O sí que lo usó Aparte de... ¿Sí que lo usó? Usó los dos Ah, sí Andrés entra en Onigashima Es verdad A los barcos Se pierde al momento Se pierde al momento La llama... La llama Wusopi Le da igual ¡Ja, ja! Ahora ha caído Pero Luffy, hijo de puta Distinga a tus compañeros Cabrón Distinga a tus compañeros Hijo de puta ¡Toma! ¿Qué piense? Luffy saca al Snake Man Lo necesito ver Usó... Usó si fuera fuerte Totalmente El día antes del incidente de Edget El incidente Pero ahora sí voy a esto, eh Es Imsama Hace tres meses Bueno Marijua ahora You are my special, eh El incidente de Shibuya El incidente de Edget Bueno Marijua ¿Qué? La tuya por si acaso Aquí Edget Tenemos que hablar con los Hablar con los jefes El doctor Vegapang Está investigando el siglo vacío Y fue hace tres meses esto ya Para verificar la verdad Pero no encontró pruebas Para terminar la investigación El barco desapareció de vuelta Para investigar la desaparición El CP7 y luego el CP8 Fueron a Edget Y les pasó lo mismo Aquí Edget A ver Solo porque Cortan un poco la voz Es que sabemos quién es O sea Lo conocemos A la persona traidora Cerda Asquerosa Puerca Hubo una reunión Entre los cinco ancianos Y otra persona Y la traición Del genio científico Que investigaba Del siglo vacío Quedó clara Y otra persona Yo tengo una curiosidad Pero uno de los cinco ancianos Decidió ir en persona Yo tengo curiosidad Acerca de 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 ¿Qué hacen? Ojojito Modelo Nica Aparte de hacer estas cosas ¿Qué hacen en su día a día? Pasean Van a la mercadona O sea Yo quiero saber lo que hacen ¿Sabes? Su día a día ¿Sabes? ¿Qué series les gustan? ¿Han visto The Boys? No sé Saber ¿Sabes? Pues que Enteralmente va media marina ¿Eh? Va media marina Ahí tú Media marina que va Cuanto Dios ¿Eh? Oye ¿Pero qué le pasa a ese hombre? ¡Uf! Písame Apareció otro barco más Yonkou Mugiwara no Luffy Que bien suena ¿Eh? Vaya ¿Cuándo le gusta algo al gobierno? Uy Que se enfadan ¿Eh? Al día siguiente Madre mía Si venís a Bondi 2 ¿Eh? ¿Me lo vas a mostrar ya ¿O qué? Nah Esto parece Detective Conan Ya macho Esto parece ya Detective Conan Colega ¿Pero quién es? Me voy al manga ¿Eh? Me voy al manga Primer aviso ¿Eh? No me toquéis Los cojones ¿Pero por qué un Vegapunk Haría esto? Es enorme La puta La verdad que no me he esperado que fuera esta La verdad ¿Cómo? Pero se supone que son Personas de Vegapunk O sea que hay una parte de él que sí que quería No entiendo nada ¿Por qué no bastaría? Con un Vegapunk en el mundo ¿No? Ay que me matan a Vegapunk ¿Eh? Que me lo matan Que me lo matan ¿Ya ha pasado media hora? ¿Pero qué cojones? Oye tío de verdad Toy una cosa O sea O sea a ver Toy mi rey Mi cariño El opening vale El ending ok Pero estos tres minutos de mierda De algo que no nos importa Recordando a Ace muriendo O sea quiero decir ¿Por qué esto? O sea a ¿A cuento de qué? Quiero decir ¿A cuento de qué? A ver buen cap la verdad Ha sido un poco más Me ha parecido que era un poco más Capítulo de transición Para Eso De transición Pero por fin conocemos ya A la identidad del puto supremo Lo cual Fantástico La verdad Fantástico Sonia Maru en un capítulo dentro del manga Que manía de verdad Es que la industria está muy mal ¿Eh? De vean ¿Por qué no hacen One Piece como Como Boku no Hero? Tío Que lo hagan por temporadas Igual acaba el anime en el 2040 Pero acaba bien Hostia One Piece Hazlo tuyo por favor Eh gente de Youtube Un buen like para más One Piece Que parece que la semana que viene Se viene cine absoluto Así que Ok Eh Recuerdo que los domingos Lo veo en directo en Twitch Y Os hablo Yo ¡Gracias por ver!